Se sienta en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me vaya mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar ¿Qué me haces en ti? Te he abierto mis ojos Camiselando mis celos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovechame tu pelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas a buscar Con noventa minutos no puede durar el amor Y mídeme más La luna brilla más cuando está increíble Quedando el sol detrás para no durarla Y así me siento yo Siempre ando detrás A mi alrededor Te intuyo Son mis besos Son los tuyos Aunque vese a otra mano Y he abierto mis ojos Cancelando mis celos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovechame tu pelo Enredándome en tu pelo Y sintiendo en que me vengas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Y mídeme más Arriba, 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 arriba